Bueno, tampoco es que andéis lanzando vítores al aire en el Pirineo de Aragón, donde Candanchú ve como la nieve fundida se escapa valle abajo tras registrar temperaturas máximas por encima de los 15 grados esta semana a causa de una inversión térmica que estanca el humo de algunos incendios como si de una tapadera se tratara y que favorece las heladas en los valles como los 3 grados bajo cero que tenía hoy Jaca al amanecer.